¿Cómo podemos cerrar las puertas? Tenemos unas empresas de transporte que nos dijeron si lo vamos a prestar y dentro de esas está el Corredor del Pacífico que es el que presta el servicio a Cali, Buenaventura Cali. También tenemos Flota Magdalena que presta el servicio a Bogotá Medellín. Estas empresas de transporte nos dijeron si vamos a prestar el servicio argumentando que la autoridad está garantizando la seguridad vial en el trayecto Cali-Buenaventura. Algunas empresas de transporte definitivamente no van a prestar el servicio. Dentro de esos tenemos Ciudad Señora que va con destino Abuga. Tenemos Copetrans Tuluá que es destino Tuluá. Y tenemos empresa Arauca. Esta va con destino Chocó. Como terminal estamos en contacto directo con policía de carretera. Tenemos información de primera mano del Ministerio de Transporte sobre cualquier novedad, alguna eventualidad. Para nosotros también enlazarla con las empresas de transporte. Recibimos también algunos números de contacto de emergencia en el evento dado que el conductor en ruta evidencia algún acto sospechoso, alguna novedad, pueda contactar, pueda llamar. Entonces hay un esquema de seguridad que está garantizando el transporte de estas rutas y por eso algunas empresas de transporte tomaron la decisión de prestar el servicio. Alcaldía Distrital. Buenaventura con dignidad.